Hola, nosotros somos una clínica de medicina estética y medicina regenerativa. Mi hermana es la dueña principal de esa clínica y yo soy la encargada de todo lo que es lo operativo. Ya tengo alrededor de cinco años haciéndome cargo de todo eso, tanto sucursal Juárez como sucursal Chihuahua. Se acercó a Oscar, Oscar Rosas, se acercó conmigo. Bueno, primero tocó con mi hermana, ya que tuvimos conocimiento del sistema más o menos, en un congreso de turismo médico. Entonces, ya tenemos el placer de conocer a Oscar, entonces ya nos acercamos con él para que nos platicara un poquito más, porque se escucha muy interesante todo eso que ofrecieron en el sistema. Y fue el motivo por el cual tuvimos conocimiento del sistema en un inicio, a través de una plática que dio Oscar ahí en el congreso. Ok, en un inicio sí fue un poquito confuso, o a lo mejor desde un inicio es un poco confuso el entenderlo, porque sí es como que un cambio muy drástico, ¿no? Nosotros ya llevábamos ya a un ritmo de trabajo, ya estábamos así como que adecuadas a un tipo de manejo. Y el migrar a ese sistema, pues sí fue así como que, oh, es totalmente nuevo, son cosas muy diferentes. Sí le estuvimos batallando un poquito y así, pero, o sea, realmente cuando vas sacando dudas, te van explicando, te van apoyando y así, ya después te das cuenta de que realmente es muy sencillo, no más que eso es obviamente la adaptación a una nueva cosa, ¿no? En este caso, el nuevo sistema, este, y pues básicamente ahorita ya no hemos tenido ninguna complicación, todo ha sido mucho más sencillo, este, y lo que es muy padre, pues es que ya tenemos todo ahí, este, agrupado en una sola aplicación, sin tener que estar recurriendo a varios medios. Muchas gracias. Oye, dentro de este tema, háblanos, por favor, de cuáles han sido las funciones de Drunga que más te han ayudado y cómo te han ayudado, en particular a ti y al manejo de las chicas en la clínica. Bueno, mira, la cuestión de, por ejemplo, los medios de comunicación, este, en este caso, pues yo me manejo mucho por redes, y este, y por publicaciones de público, o publicidades ahí en redes, y lo que me ha ayudado bastante es que todo se me concentra en la aplicación, entonces yo ya no tengo que estarme preocupando por entrar a cada una de las redes, a ver si tengo algún mensaje, algún sitio de información o algo así, sino que ya todo en automático me llega aquí a Yunga, y lo que está padre es que te diferencia, o sea, te marca de qué tipo de red o qué medio de comunicación fue el que entró a la solicitud, quién te está contactando, este, incluso si alguien intentó solicitar alguna cotización, o si alguien está interesado en agendar una cita, este, no importa que no haya mandado antes un mensaje de solicitud, de información, este, te llega ahí la notificación de que, ah, esta persona está tratando de contactarte, quiere información sobre esto. Entonces, este, pues realmente eso nos ha ayudado un chorro, porque creo, y hemos notado el flujo, este, de pacientes y todo eso, a raíz de que ya concentramos todo y llevamos un mejor seguimiento y un mejor control respecto a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que a mí me ha facilitado bastante. Otra cosa que también me ha gustado mucho es la opción de realizar pagos en línea. Este, hay muchos pacientes que, que ya sea que no pueden, bueno, por el tipo de tratamientos que yo manejo, hay veces que, que no pueden venir aquí a, a pagarlos presencialmente y nos, nos habilita la opción de Yunga de poderle generar un link de pago, les mandamos el pago, ellos realizan el pago como si fueran compra en línea y ya, a mí no me mandan, perdón, a mí no me mandan lo que es este, el comprobante de pago e incluso en Yunga se ve registrado ahí que ya entró tal pago. Y este, entonces, para mí también eso es como que mucha, una gran ayuda, porque pues me lleva también a llevar, me ayuda también a llevar ese, ese control, ¿no? Y a facilitar lo que es la cuestión operacional, este, y no, que no se me dificulte o que no ponga trabas o algo así con, con, con los pacientes, ¿no? Al momento de que, en este caso, que quieran revisar un pago o algo así, sencillamente mando el link. Bueno, mira, la cuestión de, por ejemplo, los medios de comunicación, este, en este caso, pues, yo me manejo mucho por, por redes y este, y por publicaciones de, o publicidades ahí en, en redes, y lo que me ha ayudado bastante es que todo se me concentra en la aplicación. Entonces, yo ya no tengo que estarme preocupando por entrar a cada una de las redes, a ver si tengo algún mensaje, algún sitio de, de información o algo así, sino que ya todo en automático me llega aquí a, a Yunga. Y lo que está padre es que te diferencia, o sea, te, te marca de, 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 de qué tipo de red o, o qué medio de comunicación fue el que entró la, la solicitud, quién te está contactando, este, incluso si alguien intentó solicitar alguna cotización o si alguien está interesado en agendar una, una cita, este, no importa que no haya mandado antes un mensaje de solicitud, de información, este, te llega ahí la, la notificación de que, ah, esta persona está tratando de contactarte, quiere información sobre esto. Entonces, este, pues, realmente eso nos ha ayudado un chorro porque creo y hemos notado el flujo, este, de, de pacientes y todo eso, a raíz de que ya concentramos todo y llevamos un mejor seguimiento y un mejor control respecto a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que a mí me ha facilitado bastante. Otra cosa que también me, me ha gustado mucho es la, la opción de, de realizar pagos en línea. Este, hay muchos pacientes que, que ya sea que no pueden, bueno, por el tipo de tratamientos que yo manejo, hay veces que, que no pueden venir a, aquí a, a pagarlos presencialmente y nos, nos habilita la opción de Yunga de poderle generar un link de pago, les mandamos el pago, ellos realizan el pago como si fueran en compra en línea y ya, a mí no me mandan, perdón, a mí no me mandan lo que es este, el comprobante de pago e incluso en Yunga se ve registrado ahí que ya entró tal pago. Y este, entonces, para mí también eso es como que mucha, una gran ayuda porque pues me lleva también a llevar, me ayuda también a llevar ese, ese control, ¿no? Y a facilitar lo que es la cuestión operacional, este, y no, que no se me dificulte o que no ponga trabas o algo así con, con, con los pacientes, ¿no? Al momento de que, en este caso, que quieran revisar un pago o algo así, sencillamente mando el link, ya ellos hacen todo lo demás y a mí ya me notifica que ya está el pago realizado. Por supuesto, muchas gracias. Oye, Juanita, tú creemos, este muy apuntante, ¿cómo te dio con lo de los recordatores automatizados? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Ay, muy bien, este, eso también es un plus porque pues anteriormente nosotros los hacíamos manual, ¿no? O sea, estar marcando un día antes, recordándole al paciente, este, y ahora con eso de los recordatores automatizados, pues ya no nos preocupamos, ya este, ya todo en automático se manda el recordatorio, se manda primero una cuando agenda cita de que tu cita está confirmada, que ya está agendada, y luego ya después, un día antes, empiezan a mandar lo que es el, el, el mensaje de recordatorio, ¿no? Entonces, ese es un plus para nosotros porque ya simplemente esperamos el, el mensaje del, del paciente donde sí confirma, este, o no confirma, y este, y ya, en caso de que no confirme, todavía te da la opción, el sistema de que les mande otro mensajito de que si quieren reagendar y les da la oportunidad de que ellos entren al calendario, agenden su propia cita, o ahí mismo ya nos contestan y ya nosotros les damos seguimiento, ¿no? Entonces, eso también está muy padre porque en cuestión de horas de trabajo, pues sí, sí nos ha ayudado bastante, o sea, bastante en, en no tener que estar ahí, este, confirmando, haciendo llamadas y, y todo eso, darle seguimiento a, a las citas de los pacientes. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Oye, háblanos un poco del soporte técnico. Este, siempre hemos platicado a la, a la gente que, que nos llevamos de la mano en, en el proceso de adaptación y al día a día para cualquiera de preguntas, pero quisiéramos que sea tu opinión al respecto y que tan rápido o eficientemente se resuelvan los problemas o dudas cuando aquí se te ofrece algo. Bueno, pues bueno, los chicos de soporte realmente, este, siempre están al pendiente. En el proceso de adaptación, pues en un inicio entramos completamente en blanco, pero siempre nos han estado ahí, este, apoyando cualquier pregunta que les hacíamos. Luego, luego nos respondían, este, incluso, por, por cuestiones, ¿no? O sea, de, de mis horarios laborales y todo eso, este, me agendaron a mí un horario específico de, este va a ser tu día y tu hora, para que veamos todas las dudas que tengas, este, resolver todas las dudas y así. Incluso ayudarme a entender un poquito más al, al, al sistema y todo. Este, y, pues sí, o sea, realmente, pues, Oscar, Laura y Jube, que son los que a mí me, me apoyan, este, siempre están ahí, cualquier cosa, o sea, les mando mensaje, a veces que les mando mensaje muy noche y aún así me, me contestan, entonces, este, realmente son muy buen equipo y, pues, siempre han estado aquí al pendiente por cualquier duda, este, o cualquier cosita que se me, se me atore, siempre tratan de, de solucionar, solucionármelo en el momento. Gracias. Gracias. Gracias.